Estás escuchando Hoy por Hoy Locos por Valencia en Radio Valencia, Cadena Ser. Vamos a hablar del sueño durante estos próximos minutos. Ya a que el tema os va gustando. Bueno, ojo no, que no nos vamos a dedicar a dormir. Vamos a hablar de algo serio, importante, y además que tiene que ver con los niños, con los chavales. Se trata de un programa europeo, se conoce como Erasmus Sastu, un proyecto del sueño que ha estudiado la influencia de los hábitos del sueño en el rendimiento escolar. Este programa se ha llevado a cabo en la localidad de Silla y de él vamos a hablar para saber qué resultados se han obtenido durante el tiempo que se ha realizado este programa y para qué nos puede servir. Nos acompañan la concejala de Educación de Silla, Raquel Sánchez. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Buenos días. Y el director técnico de este proyecto, médico pediatra del Hospital Quirón Salud de Valencia, director de la Unidad del Sueño, Gonzalo Pín Arboledas. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Un poco dormidos, la verdad. Pero bueno, vamos a despertar con este tema porque nos interesa y mucho, desde luego. En principio, doctor, ¿en qué consiste este programa? ¿Qué se ha evaluado desde el 1 de septiembre de 2014 hasta ahora? Bueno, y creo que se sigue evaluando en los niños, los estudiantes de Silla. Bueno, no son los estudiantes de Silla, sino es un programa europeo en el que está implicado Silla como ayuntamiento director, impulsor del programa, pero también una ciudad italiana y otra ciudad turca para ver si había alguna influencia de la sociedad. El objetivo es intentar demostrar, como se está haciendo, que mejorando la calidad del sueño, mejorando las rutinas, mejoramos el rendimiento escolar de los chicos y la conducta en la escuela. Es un programa que se está haciendo en todos los centros educativos de Silla, o de las otras dos ciudades, desde la época infantil hasta el final de bachiller. Y se partió con una fotografía de cómo dormían los chicos en las tres ciudades, cotejándola con el rendimiento escolar, a base de unas encuestas. Los mismos, lo que la idea básica del proyecto es, no que vaya un técnico a dar charlas y tal, sino introducir los buenos hábitos de sueño dentro del currículum escolar. Para lo cual lo que hicimos fue formar a los profesores, explicarle a los profesores lo que es el sueño, la importancia, explicárselo también a las familias, porque en este trabajo, en este proyecto, pues tiene papel la familia, tiene papel el educador y tiene papel el sanitario, pero el papel del sanitario es el mínimo. Se lo explicamos también a las familias. Los mismos profesores desarrollaron, según las edades de los niños, las medidas que ellos querían más oportunas a realizar en clase y dentro del programa, de sus programas escolares, y eso se lo transmiten a las familias también en las tutorías. De tal manera que es un trabajo conjunto, por parte de la administración local, por parte de la administración educativa, por parte de las familias y por parte con el asesoramiento científico. ¿Qué estamos viendo? Pues que realmente cuando conseguimos mejorar los hábitos de sueño, conseguimos que los niños duerman mejor, no tanto más, sino que duerman mejor, con mejores hábitos, mejora el rendimiento escolar, y especialmente mejora el rendimiento escolar en los niños que tienen más dificultades escolares. No en los grandes brillantes, sino en los niños con dificultades escolares. Y esto creo que, creemos que es un dato muy, muy, muy interesante. Doctor, no es por quitarle mérito, pero esto parece de cajón, esto nos lo han dicho siempre nuestros padres. ¿O el estudio lo que pretende es tener datos en la mano que puedan demostrar algo que siempre nos han dicho? Sí, desafortunadamente es verdad, pero la sociedad occidental, la sociedad de las 24 horas durante 7 días y la introducción de la tecnología en los dormitorios de los niños hace que esto que nos decían nuestros abuelos, que si no duermes bien no rindes, pues no se esté produciendo. Y lo que queremos es demostrarlo con datos científicos, con datos objetivos, que esto es verdad, y que es realmente eficiente, que es barato, que es muy eficaz, además, en introducir estas medidas, con lo cual nos vamos a ahorrar mucho sufrimiento y mucho dinero. Raquel, ¿cómo fue? ¿Se interesó Silla por participar en este proyecto? ¿O el proyecto se interesó por Silla? L'Ajuntament de Silla va presentar el proyecto a la Unión Europea siempre contando con la tesi del doctor Gonzalo Pín, que es el director y coordinador del proyecto, y evidentemente es Silla que impulsa este proyecto al que se sumen dos comunidades educativas más, de Turquía, de una localidad que está en el Mar Negro, que se llama Únjoe, y Remedelo en Itália, del norte de Itália. Y evidentemente, para que un proyecto funcione, hay que tener una buena dirección y coordinación, y después la implicación de los mestres que se han formado y de las familias que también han acudido a las escuelas de familias muy interesadas en cómo mejorar los hábitos de descans de sus chiquetas y chiquetas. ¿Cuántos chiquetas se han participado en el proyecto? Pues todas las escuelas y las instituciones, al voltante de 1.400 alumnos. Importante. Por cierto, nos están recalcando que ha participado también una ciudad italiana, otra turca, ¿y por qué no una sueca, una islandesa, una alemana, doctor? Sí, buscábamos una latitud semejante para evitar que hubiera otras connotaciones que no pudiéramos controlar. Y buscábamos ciudades de características semejantes a Silla. Yo quiero recalcar una cosa que ha comentado la concejala, que es muy importante, que es la implicación. Tanto la implicación del ayuntamiento de Silla, la concejalía de cultura, tanto, y además, incluso con cambio de color político, como personal del ayuntamiento, hay una persona que ha dedicado muchas horas a este trabajo, se llama Raquel, y que hay que reconocer su mérito, y especialmente el mérito de todos los educadores, que ha habido una implicación absoluta, desde como comentaba la concejala, de todos los centros, pero de todos los educadores. Hemos tenido sesiones de formación fuera de sus horarios laborales y han acudido en masa a la formación, tanto los educadores como las familias. Y eso es un detalle muy importante que indica la preocupación del profesorado por una situación real, que una vez hemos sido capaces de introducir estos conceptos, los han asimilado, y ellos mismos han sido los que han desarrollado qué acciones deberían llevar. El grado de implicación en las familias ha sido el mismo, porque claro, ahí entramos en territorio hostil. Tenemos la televisión, tenemos las tabletas, los smartphones. ¿Han participado igual las familias implicándose seriamente? Para las familias, el que me trata de hacer es un seguimiento a través de las tutorías en los diferentes trimestres. Y también he lanzado una campaña a través de los personajes, que son los personajes Sastos, Sastu, porque el proyecto se llama Sastu, pero es más conocido popularmente como el proyecto de la SON. Y por eso calía, con traje de dar el lenguaje médico-científic, la tesi del doctor Pín, a un lenguaje que fuera accesible para las familias y para los chiquetes y las chiquetas en las escuelas. Aleshores, se basa fonamentalmente en las escuelas de familia, a las que han asistido, la verdad, con una gran acollida y la verdad, con mucho interés. Y también, a través de unos díptics informativos, presentando de manera muy sencilla cómo funciona el ciclo circadial, que es la base de todo, cómo funciona el día a día de un chiquete y de una chiqueta, y los factores que le influyecen con la llum y la foscor y las sustancias melatonina y serotonina y hemos personificado todos los factores y personajes para que fuera más accesible y todo el mundo, todo eso que es de sentido común, que cal descansar bien, también lo podrá vivenciar a través de los personajes. Y la verdad es que sí que ha tenido muy buena acollida. Ahoras de ahora, si anemos a una escuela de silla y preguntamos si persas tú a la puerta de la escuela, igual nos dicen qué, pero nos dius proyecto de la SON, y súper son, seguramente la mayoría de las familias saben de qué estamos hablando. Y eso, la verdad, hemos utilizado las campañas y los esdevenimientos del pueblo con la fira de San Sebastián para poder distribuir esa información al mayor nombre de personas y, muy importante, las tutores de Nadal y de Paso, debajo de las vacaciones, que han estado reforzando los tutores todas estas pautas a introducir desde la familia. Que de vegades muchas familias las seguiesen, pero también necesitan que les digan que lo estás haciendo bien. Por ejemplo, la familia que sí que le agrada su padre en familia conversar sin tener la televisión apagada, sabe que lo está haciendo bien, pero está muy bien que el doctor Pim va a ir a una xerrada y te diga es que eso afavoriza el buen descans del teu fill. También, por ejemplo, las familias que no se aturen de los extracolarios hasta las 8 de la noche, no, los extracolarios hasta las 7, para que el chiquet vaya entrando a poco a poco en esa fase de descans que necesita para tener una mejor cualidad del descans y al Sant Demar estar en las mejores condiciones óptimas para el aprendizaje y también para el seu estado emocional. Porque si no descansamos bien, la verdad es que todos se haces un poco de mal humor y en menos probabilidades de que las cosas estén bien durante el día. ¿Y el rendimiento, como han observado que es mejor? ¿A través de las notas o cómo? Sí, se ha relacionado las condiciones de sueño con las notas al inicio del proyecto y luego con las notas durante el proyecto y a final de este curso se volverá a evaluar las notas de final de curso después de los dos años de trabajo. ¿A final de este curso es ya cuando finaliza este proyecto? Sí, la idea es una vez finaliza este proyecto tenemos que elaborar un informe evidentemente para la Comisión Europea que es la que está financiando en gran medida este proyecto porque el objetivo final es que si se demuestra la tesis que parece ser que se está demostrando que la Unión Europea haga una recomendación a todos sus estados miembros para introducir estas medidas que hemos introducido en Silla en todos los países miembros de la Unión Europea de otra manera que algo que se ha gestado en Valencia en concreto en Silla va a ser algo que puede estar aplicándose en toda la Unión Europea. Por lo pronto concejala estoy seguro de que van a empezar a llamarle de otros ayuntamientos pidiendo información de este proyecto para aplicarlo vistos los buenos resultados, ¿no? Sí, la veritat es que es muy interesante y sí que ya hemos traslladado la propuesta formativa que he dut a terme a través del Cefire de Torrent a la Conselleria escolar a veces no todo se arregla cambiando al año de colegio a veces las causas las tenemos más próximas en cosas a veces tan poco importantes para nosotros como la calidad del sueño del descanso de los chavales, ¿verdad? Sí, sí la luz que tenemos en la habitación el ruido tantas cosas tantas cosas a veces buscamos muchas cosas fuera y realmente mejorar nuestros hábitos de vida saludable que no solo es la alimentación y la actividad física sino también en el descanso si mejoramos estos tres hábitos muchas veces no hace falta buscar soluciones más complicadas Vaya que sí desde luego Bueno, pues seguiremos atentos a la fase final a los últimos últimos resultados de este proyecto faltan muy poco tiempo muy pocos meses pero desde luego a tener lo que nos cuentan es muy interesante Raquel Sánchez concejala de Educación de Silla gracias por estar con nosotros y enhorabuena a usted y a todos los chavales de Silla que han mejorado y mucho por lo que nos cuentan Muchas gracias a vosotros Doctor Pín un placer como siempre tenerle aquí El placer es mío como siempre también Buenas tardes Buenas tardes Hoy por hoy, Locos por Valencia